Pasa la noche sufriendo Del mar será campeón mundial En Tacna, Brasil campeonará ¡Brasil, Brasil! ¡Oh, ya pitué! ¡I, ra, i, ra, i, ra! Ahora el tono para Del Mar, de parte de fondo En italiano Hoy una pituca que me puede venir ¡Pasa la noche piangueando! ¡Pasa la noche sufriendo! ¡Pensé! ¡Y tú, cabrón, el amio! ¡Gracias!